A mediados de julio está programada la convención republicana que nominará al candidato presidencial de ese partido y el magnate Donald Trump se proyecta ya como el presunto candidato único, pues ha derrotado a todos los demás competidores. Mientras tanto, en la tercera semana de ese mismo mes, los demócratas celebrarán su convención en la que la favorita para obtener la nominación es Hillary Clinton, que todavía enfrenta una fuerte resistencia por parte del senador socialista Bernie Sanders. Para analizar las proyecciones de las elecciones en Estados Unidos nos acompaña el doctor Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Washington y catedrático de Incae. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo se explica el ascenso y la consolidación de Trump que al principio era desdeñado como un fenómeno mediático pasajero? ¿Qué fuerzas del electorado republicano le han permitido derrotar a todos los otros competidores? Bueno, lo que podemos estar claros es que pretender anticipar los resultados electorales es muy atrevido. Te recuerdas que en un momento dado nosotros en este programa hablábamos por lo menos de que en las primarias tal vez esa emoción que estaba inspirando, se iba a ir disipando. Posteriormente se especuló de que si se llegaba a la convención y no tenía el suficiente número de delegados que entonces ahí se iba a disipar también. Y ahora te dan todos los indicadores de sus negativos con las mujeres, con los hispanos, con los afroamericanos. Y la verdad del caso es que ayer salieron estas encuestas en tres estados claves, Florida, Ohio y Pennsylvania, donde básicamente en uno lleva ventaja y en otro es un empate técnico. Y son tres estados donde el presidente Obama en las dos elecciones anteriores los ganó y que representan 69 votos electorales. Ahora bien, yo creo que tenemos que empezar entonces a tener un poquito mayor reserva en cuanto a las probabilidades electorales de este señor. Ahora, si tú me preguntas qué está inspirando esto, yo creo que verdaderamente uno de los temas que tal vez nosotros entendemos menos sobre los Estados Unidos es que la gran mayoría de los norteamericanos perciben la globalización como algo que los ha perjudicado a ellos. Paradójicamente cuando se habla de globalización pensamos que la periferia es la que se siente muchas veces perdedora. Pero en temas del sector manufacturero, que es la base de la clase media norteamericana a partir de los años 50, la erosión es notable. Pero eso lo han planteado también otros candidatos. Por supuesto, Sanders. ¿Por qué Trump logra analizar eso? Pero también Sanders. Por eso es que tanto Sanders como Trump, en algunas cosas independientemente de que son radicalmente propuestas diferentes, en ese tema se coinciden plenamente de volver a la economía norteamericana continental, no a la economía norteamericana globalizada. La economía norteamericana continental en un momento dado tenía una relación con el mundo muy pequeña. En los años 50, 60, el valor de las exportaciones y de las importaciones en la economía norteamericana era el 10, 12 por ciento, Carlos. Ese porcentaje obviamente es mucho mayor ahora. Y el sector manufacturero representaba entre el 30 y el 35 por ciento de la fuerza laboral. Hoy 8, 6 por ciento dependiendo de cómo lo me dice. Trump no tiene una maquinaria política ni pertenece a una dinastía como Jeff Bush y sin embargo ha generado posiblemente unos niveles de participación entre los votantes republicanos mayor que otros candidatos. Como nunca. ¿Cuál es el factor de la emoción que genera? Bueno, toca la emoción de regresar a ese Estados Unidos aislado del mundo relativamente hablando, en el cual los Estados Unidos vivían viendo hacia adentro. En cierta manera es el Estados Unidos nostálgico cuando los blancos eran los dominantes, los de origen anglosajón, y donde los Estados Unidos tenían muy poco que ver en términos económicos con el mundo. Un mundo donde China era irrelevante, un mundo donde los mexicanos llegaban con permisos laborales a cortar grama y a recoger las frutas de los viñeros. Un Estados Unidos donde, si bien es cierto, había inseguridad en términos de lo que representaba la Unión Soviética, era un país económicamente muy, muy seguro. ¿Te puedes imaginar lo que representaba para un norteamericano en Detroit, que acababa de llegar de Mississippi, introducirse en el proceso económico ganando lo que hoy sería 25, 30, 40 dólares la hora, con una educación de tercer grado? Entonces, eso desapareció. Y por eso es que para Trump, sus dos grandes enemigos, ¿quiénes son? China y México. ¿Hay alguna amenaza que pueda poner en riesgo en este momento su nominación? El Partido Republicano, ¿qué posición, cuáles son las tendencias en el Partido Republicano en cuanto a endosarlo, tomar distancia o hacer algo diferente? Están en una situación sumamente difícil los republicanos, pero al final van a tener que reconocer a Trump como un hecho consumado. Todavía tenés a alguien como Crystal, que tiene un enorme peso en el mundo intelectual de los republicanos buscando una tercera opción. Pero en efecto, ya esta reunión que va a tener con el presidente de la Cámara de Representantes, creo que va a ser mañana, ya se va a ver pronto, ahí creo yo que eso va a tener mucho que ver con el reconocimiento ya del establishment republicano de que Trump es el candidato. A estas alturas nadie ya pone en duda eso que estás afirmando y tampoco que la candidatura de Trump, la eventual candidatura, debe ser considerada con seriedad como un posible, incluso futuro presidente de los Estados Unidos. Si eso llegara a ocurrir, ¿qué implicaciones tiene internacionalmente una presidencia de Donald Trump? A ver, para empezar, está rompiendo con el establishment norteamericano, democrático y republicano en temas de política exterior. Está tocando algo que ha sido sagrado desde la posguerra, el tema de la OTAN, por ejemplo. Una cosa que básicamente no hubiéramos esperado de un candidato republicano. Por otro lado, es interesante, no le preocupa identificarse con autocracias que son efectivas. En otras palabras, está renunciando completamente a la promoción de valores de la democracia liberal en el mundo. Cosa que definitivamente ni demócratas ni republicanos están dispuestos a decirlo de manera explícita. Él explícitamente ha dicho, de cara al futuro, a mí no me interesa andar en aventuras quijotescas de construir democracia donde no hay condiciones objetivas. Autocracia, si sos efectiva y cumplís con temas migratorios, con temas de estabilidad política, con la cuestión del terrorismo y narcotráfico, me siento a gusto con vos. Y por otro lado, también creo que vamos al punto anterior. Vuelve a los Estados Unidos continental y no a los Estados Unidos global. Definitivamente, en esos temas estás hablando de alguien que está provocando un cambio dramático. Y en el contexto de América Latina, me parece a mí cuatro cosas que son muy importantes para nosotros en realidad. Un deterioro en su relación con México por un buen tiempo. El comentario que ha hecho sobre el tema del canal de Panamá, diciendo que fue ridículo la posición norteamericana de entregar semejante activo y darle la soberanía de ese activo a los panameños, lo cual obviamente, independientemente si el canal chino y Nicaragua es viable o no, el hecho es que alguien como Trump no aceptaría fácilmente semejante desafío a la proyección norteamericana. Y finalmente, el acuerdo transpacífico lo puede congelar. Así de básico. Independientemente de que él no sea el presidente del acuerdo transpacífico, creo yo, aún con Hillary Clinton, se congela. Vamos a elaborar la nominación de Hillary Clinton con todas sus credenciales y su larga trayectoria política como senadora, gobernadora, secretaria de Estado, esposa de Bill Clinton. Trump sigue todavía enfrentando la resistencia de Bernie Sanders. ¿Por qué? Bueno, una vez más, el descontento con el establishment. A ver, yo objetivamente veo a los Estados Unidos como... Sanders se presenta como el candidato, la oposición a Wall Street, a la influencia del dinero en la política. Se presenta tal como Trump, como el outsider, por usar una expresión en inglés. Ahora bien, mira, Carlos Fernando, yo lo que veo es que la democracia representativa con los partidos políticos se está deteriorando en muchísimas partes. Lo ves en Costa Rica, lo ves en España, lo ves en los propios Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con eso? Que los partidos establecidos se están deteriorando de manera acelerada. Estados Unidos lo está haciendo de una manera muy peculiar. Tanto dos outsiders de los dos partidos son básicamente ahora los candidatos, los que han adquirido una enorme relevancia. La gente considera que los partidos políticos tradicionales no los representan. Y por eso es que Sanders ha dado una lucha extraordinaria. En dos temas también, parecido en cierta forma a Trump. En el tema de los empleos en manufactura, de que se están yendo a China, que se están yendo a México. Y en el caso de Sanders, de una manera muy conspicua, el tema de la desigualdad en la distribución del ingreso. Sanders ha logrado capturar la imaginación de los jóvenes como de alguna manera Obama lo hizo desde otra perspectiva. Lo logró hacer completamente. Ahora bien, sin embargo, Obama creo yo que al final se está identificando definitivamente ya con la Hillary. Y la Hillary se tiene que identificar con Obama porque la maquinaria que está dejando Obama electoral es una maquinaria notable que administra los micro universos electorales en cada estado. Y por lo tanto, Hillary no va a distanciarse del delegado de Obama para bien o para mal. Lo necesita objetivamente. Un análisis de la revista del New York Times hace dos semanas presentaba a Hillary Clinton como el único halcón demócrata en política exterior. Decía, mucho más activa e intervencionista que Obama e incluso con una posición muy favorable para la acción global del ejército norteamericano. ¿Qué repercusión tendría esto de llegar a la presidencia Hillary en su política exterior, ejemplo, para América Latina? A ver, dos cositas brevemente en ese sentido. Recordá que Hillary Clinton fue la que dentro del equipo de Obama gana la batalla de intervenir en Libia. Si no ha sido por ella, esa aventura no se hubiera realizado. Ahora, ¿qué lecciones aprendió también ella de esa experiencia? Valdría la pena discutir ese tema. Ahora bien, no hay duda alguna de que ella es mucho más militante en muchísimos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la democracia representativa y los valores liberales. En ese contexto, sí yo creo que tendría una política exterior mucho más militante, sin duda alguna. Ahora bien, en el tema ahora del libre comercio, yo sinceramente creo que ella va a ser mucho más pasiva. Va a querer ver hacia adentro también porque se da cuenta que tiene un costo político muy alto el tema de las iniciativas comerciales. Va a ser como su marido, si llegara a ser presidente. Aprobó NAFTA y después no quiso saber nada de iniciativas de apertura comercial. Vuelvo a repetir, el Trans-Pacific, el acuerdo Trans-Pacífico se congela. Las proyecciones preliminares que se presentan en este momento, partiendo de la premisa de una candidatura, una elección definitiva entre Hillary y Trump, ¿la proyectan a ella como favorita? Todavía. Todavía. Bueno, estás hablando de cinco o seis puntos en las encuestas nacionales. Ahora bien, en la aritmética del colegio electoral, obviamente, esas encuestas de ayer dan un resultado que va a entusiasmar definitivamente a Trump. Y sobre todo porque en tres de esos estados la presencia hispana es totalmente inconsecuente. Ohio y en Pensilvania. Y en la Florida, si bien es cierto, 23% de los que viven en la Florida son de origen hispano, está el factor cubano. Las elecciones de Nicaragua, que usualmente están fuera del radar de la política de Estados Unidos y más aún coincidiendo con fechas electorales en las cuales están enfocados en el tema de su país. Bueno, coinciden en noviembre. El único tema que pareciera estar en esa agenda bilateral está asociado a la transparencia electoral, a la observancia y a la participación de observadores electorales independientes calificados con verdaderas condiciones para observar las elecciones. ¿Tiene eso alguna relevancia en la relación bilateral? Te lo pongo de esta forma. En un escenario donde Trump es el presidente es inconsecuente. Para Trump ese tema es totalmente irrelevante, tal como lo expresó en su discurso de política exterior en la revista del interés nacional que está asociado al centro Nixon. Con la Hillary diferente. Para la Hillary este es un tema muy relevante como lo vivimos en el 2012 después de las elecciones del 2011. Recordá que pasaron algunos meses donde el famoso dispensa de la propiedad estuvo entredicho y se perdió la dispensa de la transparencia e inclusive el balance de lo que correspondía a la cuenta del milenio. Desde ese punto de vista, ¿verdad? Y sobre todo tomando en cuenta que cuando los recursos empiezan a ser más escasos en el contexto nuestro, producto de la relación con Venezuela, ya la efectividad no es suficiente porque se empieza a devaluar y por lo tanto legitimidad y legalidad adquieren relevancia. Desde ese punto de vista de que venga el centro Carter, para darte un ejemplo, y que una institución como IPADE tenga activismo en las elecciones próximas, sin duda alguna en un escenario postelectoral donde Hillary tendría una gran utilidad. De otra manera creo que va a ser un irritante que va a estar siempre presente en la relación con una presidencia de Hillary. En una presidencia de Trump lo que va a importar es el tema migratorio, el tema de drogas, el tema de seguridad nacional, y tal vez puede ser un problema nuestra retórica en política exterior. Pero en este momento, pues quien está a cargo de la presidencia de Estados Unidos es Barack Obama. La posición del gobierno de Obama que transmite en Nicaragua a la embajadora Dogu es una posición diciendo, bueno, es importante que exista observación electoral, pero pareciera que es un discurso que permanentemente está haciendo Estados Unidos. ¿Eso significa acaso alguna política que va más allá simplemente de un mensaje que pone en tuit la embajadora de Estados Unidos? Yo veo que no hay militancia en ese tema, y sobre todo porque usted es una administración que ya se va. En ese sentido lo que hay que ver es el tema electoral en función a lo que viene. Por eso te digo, si sale electo Trump es inconsecuente el ejercicio electoral nuestro. Si sale Hillary es una historia diferente. Bueno, el presidente Ortega es un asunto de política doméstica no establecer o no restablecer el derecho a la observación electoral independiente. El mensaje que le está enviando al país es, yo manejo las elecciones de esta manera. Bueno, ¿cuál es su cálculo? Obviamente es muy propio de los que toman esas decisiones que me imagino que debe ser un círculo muy estrecho. Ahora bien, insisto, ¿verdad? Creo que llega un momento en que el ejercicio de la legitimidad se vuelve relevante de cara al futuro. Sobre todo tomando en cuenta el escenario de que nuestra disponibilidad de recursos para gobernar no es tan abundante como ha sido en los últimos años. Entonces, la relevancia por ejemplo de los organismos multilaterales es notable y allí la incidencia norteamericana sigue siendo importante. Si llega Hillary, ya Hillary en un momento dado, recordemos lo que nos dijo, de que ella estaba dispuesta a vigilar los desembolsos para Nicaragua de manera estrecha en los organismos multilaterales como el BIDA. Gracias, doctor Arturo Cruz. Veremos qué ocurre en las próximas semanas con las decisiones del Estado nicaragüense en relación al restablecimiento del derecho a la observación electoral, que es un clamor nacional en el que participan prácticamente todos los sectores del país, incluyendo los votantes sandinistas.